Música Chicos, bienvenidos a un episodio de Pokémon Scarlet Estamos en la máscara turquesa Y tenemos que ir a por un cristal para reparar la máscara de Overpong Si, eso lo haremos, pero antes Vamos a hablar con estos dos señores de aquí Vale, estos dos entrablaron un diálogo y bla 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 Y bla 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 con una escena y tal Esta señora es rica Este señor es rico Estaban hablando de la plebe cuando me vieron a mi Y quería combatir, vale Nos hemos perdido ese diálogo porque esto lo, 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 no sé Yo lo vi a estos personajes y dije, bueno, será alguna tontería Bueno, no es ninguna tontería porque me tiro Había escena y todo, vale No son unos entrenadores normales Y nada, me dije dónde combatir Y dije que no, vamos a combatir con ellos O con ella, creo Y luego no sé qué más desarrollo tendrán estos personajes, la verdad ¿Quieres desafiarme a intentar ganar una super fortuna? Sí Yo la presidenta de inmobiliaria paldea Contra un representante del pueblo raso ¿Veis? Típico personaje flipado Y me ha raso quedado todavía con lo que voy a arrasar ¿Es la presidenta de inmobiliaria paldea? ¿Tú puedes, Enrica? Fiu, fiu ¿Cómo fiu, fiu? Están silbándole, ¿no? Supongo Celebridad de Enrica te desafía Vale, a ver qué equipo tiene Tiene una lujo bol Da un presión Vale, eh... ¿Cuánto poco aún tiene? ¿Y niveles? ¿Y por qué va tan mal esto? Ah, que solo tiene presión Vale, voy a tener que instalezar en acero No voy a tener nada para hacerme contra un acero De hecho puede que tenga algo de tipo siniestro Este persian Que para mí yo soy fantasma Voy a tener que cristalizar el acero Y lo hacemos el cañón matidor Por tonta, ¿no vas tú aquí de rica y de flipada? Pues venga, te voy a tener que cristalizar Y te la voy a liar Venga, a ver qué me hace Si me hace algo de tipo normal, resisto Si me hace algo de tipo siniestro No resisto, pero antes era débil Y si me hace chirrido Pues me baja la defensa Como vale También puede ser Va muy mal aquí ¿Por qué va tan mal aquí? Al lado de la villa Porque la villa tendrá muchas cosas que cargar O algo, yo que sé Vale, mitad de la vida la hemos quitado Por eso otro cañón matidor No lo falles, por favor Me ha bajado la defensa Se ha subido mucho el ataque especial Iba a morir sin atacarme Me encanta Vale Muy bien Era muy rica, pero muy inteligente No No Pues ya está Muy fácil ¿Cómo se las gasta la plebe? 17.000 pokédólares Me dan normalmente entre 2.000 y 3.000 por combate Vale No está mal Sobervio, eres un plebeyo fuera de lo común No te lo tomes a pecho, Enrica Aun cuando pierdes, estás divina ¿Sabes una cosa, plebeyo? La clave del dinero está en saber gastarlo bien Quiero que inviertas esa recompensa en algo de provecho En algo que te facilite la vida Aumenta tu patrimonio para seguir sacando provecho al dinero Incluso después de gastarlo Ricardo, ¿sabes qué te digo? Que ahora me he entrado el antojo de ir a ver esas cascadas de palda Te lo juro de verdad Ay, Enrica, acabamos de llegar a Norteo y ya quieres volver No sé que eres una celebridad y lo demás son tonterías Me está queriendo decir que esta persona va a estar en las cascadas Voy a apuntarla Cascadas de palda Sí, me ha dicho Sí, me ha dicho Voy a estar en las cascadas de palda Sí, me lo ha dicho, vaya Cambiamos el mapa Las cascadas estaban... ¿Dónde estaban las cascadas? Era en la zona del Bisharp, si no me equivoco, ¿no? Eso era por aquí ¿Dónde están las cascadas? Cascadas de la ira Pues es probable que esta persona esté aquí, ¿no? Es muy probable que esta persona esté aquí en las cascadas de la ira No voy a ir porque entiendo que esto ahora mismo no pinta absolutamente nada Pero... No lo sé, quizá vayamos en otro momento O cuando acabemos todo lo que hay que hacer en la DLC Pues vayamos a enfrentarnos a esta señora A las diferentes ubicaciones que tenga Ya veremos Vale, de momento lo que vamos a hacer Es irnos Hasta El Monte del Oro Este es el sitio más cercano, ¿no? Este es el sitio más cercano que hay para volar Vamos a volar hasta aquí Y vamos a subir el monte para ir al lago Vale Vamos por aquí Me gusta la música, ¿eh? La música está... Está bien, ¿eh? Bueno, a ver, el Monte Oro Monte Oro con la diferencia De que ahora tenemos que ir por el otro camino Había una bifurcación En esa bifurcación nosotros seguimos un camino Y ahora nos toca ir por el otro Estoy yendo bien, ¿no? No, no, no sé si estoy yendo bien Voy a suponer que sí A ver, ¿tú eres qué? Un Ariados Prefiero a otro P, ¿verdad? Sí Vale, aquí está la bifurcación A la derecha está la Cueva del Oro Y por aquí Vamos a acabar llegando ¡Uh! Y por aquí vamos a acabar llegando al lago ¡Coffee! Vale, Coffee, muy bien Muchos Pokémon de Canto, ¿no? Hay que decir también que, claro Los Pokémon de Canto Hay muchos que tienen formas regionales Es el caso de Es el caso de Coffin Es el caso de Cedroloids Que estamos viendo ahí Es el caso de Vulpix Es el caso de Sassdryu Es el caso de Yud Sí Hay muchísimos Pokémon de Canto Con formas regionales, ¿eh? Muchísimos Recompensa Es verdad, teníamos una recompensa disponible A ver, ¿qué pasa? Una... Ah, escama... Ah, una escama bella Eso es para evolucionar Fimas y Melotic Pues a ver, ese objeto había desaparecido ya ¿Quién me marca aquí? Es que me marca aquí una exclamación Como si hubiese algo nuevo Pero si esta Pokémon está más que completa ya Pues voy a pasar esto rapidísimo ¡Ah, vale! Una nueva forma... Vale, la nueva forma de oricorio Ok Ha sido para indicarme que está ahí el oricorio ¡Eh, chingling! ¡Tira, tira! ¡Tira, chingling! El Pokémon... Pokémon Campano, ¿no? Pokémon Cascabel, ¿no? Debe ser Ah, venga, perfecto ¿Cuál es el nombre de chingling en la Pokédex? Pokémon Cascabel Sí, Pokémon Cascabel Bien Y Chaimoku será Pokémon... Pokémon Campana, a lo mejor O también Pokémon Cascabel, puede ser, sí Puede que tenga el mismo nombre en Pokédex Hola, quiero coger ese objeto Es un antídoto ¿Para qué quiere ser antídoto? Pues la verdad es que no... Probablemente no lo quiera para nada Pero no sé, tío Yo veo el objeto y digo Pues tengo que cogerlo Eso es un Gligar Eso es un Gligar Que ahí se va a quedar Sube Sube, Corailo, sube Bueno, no parece que haya nada más diferente Gligling, Coffin, Mundur, Spank No veo nada que se salga de esos cuatro Bueno, Yield Estamos subiendo con calma, eh Subo con calma Mirándolo todo Y asegurándome de que no me dejo ningún objeto así De los... De los que están en Pokébol, digamos Sube Restaurar todo Que viene entre eso Yo me metí ahí Oh, gato Eh, vale Oh, muy bien, supongo Por aquí, nada de nada ¿Esto se puede subir? Esto se puede subir Y hay un Slugma Buah, cuánto tiempo que yo no veía un Slugma, eh Vamos a ver a Macargo en 3D, tío Yo no sé si he visto alguna vez a Macargo en 3D Hola En... ¿En Leyendas Arceus estaba Slugma? Creo que no Vale, está tracristalizado tipo... Eso es tipo qué Eso es tipo roca No, eso es... Sí, es roca, ¿no? No estoy seguro Eso es roca, ¿no? Creo que sí A ver Sí, es super eficaz de roca Sí, es roca Slugma al 69 Vale Reloce Ball Y te vienes conmigo Y me encargo... Bueno, me encargo de estar por ahí perdido Ya lo encontraremos Perfecto Slugma atrapado Vale, ahí está Como Lava Número 144 El Lab Pokédex De Noroteo A ver Tiene un objeto Vale, bueno Quitando ese Slugma Que era especial, ¿no? Que es el... Pokémon teracristalizado Que suele aparecer uno por zona No hay ninguno más diferente Yo creo que al menos Hasta que lleguemos a la zona del lago No vamos a ver nada Nada diferente Aquí se puede subir Si se puede subir a un sitio Sube porque Puede que haya algo Y aquí sorprendentemente No hay nada Pues mira Pues debe ser de los pocos sitios Así que puede subir Y no, hay nada Ni siquiera un objeto de estos De mierda ¡Eh! 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 ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero es un Joe Shiny! ¿Pero es esto? ¡Joder! Lo he visto de casualidad ¡Pero! ¡Pero bueno! ¡Un Joe Shiny, tío! ¡Hostia, qué guapo! A ver, hay que decir A mi favor O bueno, a favor de la ZAR Hay que decir que tengo el amuleto iris Entonces hay más probabilidad Hay que pensar con un Pokémon Shiny Pero bueno, así ¡Hostia! ¡Un Shiny, tío! ¡Sí, por la cara! ¡En medio del episodio! ¡Un Joe Shiny, tío! ¡Qué guapo! Bueno, a mi lo único que me jode De los Shinies este juego Es que no te enteras de ninguna forma Tienes que ver al Pokémon Y bien, o saber tú Que es la forma Shiny O... Pues yo que sé Imagínate Que yo que sé Yo voy así corriendo Y no veo al Spoin Que está apareciendo por... Mira El Slugma este Que está medio tapado ahí Imagínate que le veo solo un poquito Y no me fijo que es Shiny Hostia, pues no me entero Pues me pierdo al Shiny, ¿sabes? Yo que sé Yo creo que debería... Debería soltar un brillo en la pantalla O... No sé, o... O hacer algún ruido o algo Para informarte Oye, que hay un Shiny por aquí cerca, ¿sabes? Igual te interesa A yo lo he visto de casualidad Estoy seguro de que algún Shiny me he saltado Jugando al juego Estoy seguro Por eso Porque es que no te informa Y hay Pokémon que... Su forma Shiny No dista mucho de la real Bueno Eh... Ya está, tío Un Shiny Un Yodo Shiny Cuando nadie lo esperaba Ya está Ya está Todos contentos Yodo, además, es un Pokémon Que tengo... Que tengo Shiny también en Leyendas Arceus Tío, a mí me podría haber tocado un Pokémon Que no tuviese Shiny Que no hubiese tenido Shiny nunca Que al de Leyendas Arceus Me lo puedo traer aquí Pero bueno No, no vamos a quejar No, no vamos a quejar Vale Es esa especial X Eh, el Itwick Hola ¿Qué tal? Itwick Vale Me gusta el Itwick, eh El concepto de Itwick Eh... Lampent Y Chandelure Está guapo Itwick Atrapado Otro más que subamos ahí Pokémon Vela Fantasma Es el número 146 La Pokédex se ha actualizado Muy bien, claro que sí Vale, tenemos aquí una incursión Vamos a ver esta incursión Y... Ahora vemos esto de aquí ¿Qué es lo que es? Un Carving Vale Carving que... Creo que Carving aparece también en esta Pokédex Y no he estado antes, eh Pero bueno No me voy a parar A atraparlo en la incursión Ya aparecerá He estado de donde lleva Cueva agua fría Lago cristalino Hay que ir al lago cristalino Vamos a ir al lago cristalino Vale La cueva agua fría Pues bueno Iremos en algún momento Si... La historia no nos lleva a ese punto En ningún momento Pues ya iré yo por mi cuenta Investigarlo Lo vamos a investigar seguro Y ahora al lago Encima del monte oro ¿Qué es eso? ¿Qué sonado? ¿Es parte de la ambientación? Esa música es la música Suena como... Sí, como... Como a cristal ¡Ey! ¡Madre mía! ¡Qué tirón ha pegado ahí, chaval! ¡Ostras! ¡Es un Ulimora! Al 76 Bueno, ya tengo Ulimora Pero bueno ¿Veis lo que dije? Los Pokémon Difíciles de encontrar en... En Paldea Aquí aparecen más... Más comunes Tienes ahí Alimedia y Ulimora Que no son fáciles de encontrar Vale, tenemos ahí el lag Ahora vemos lo que hacer Vamos a bordearlo ¡Mamoswine! ¡Qué duro está Mamoswine! Buena zona esta Para encontrar un Sainab, ¿no? Si no, aquí en la cueva... La cueva otra que decía Va, pero esto... Esto es buena zona, ¿eh? Para que... De repente... ¡Pum! ¡Sainab! Bueno, esto parece así como frío y tal A Bronzo no le echa ni caso Porque... No, no, no hace falta Eh... Trae... Señorito veneno ¿Aquí quién hay? Eh... Trevenant 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 que también es Nuevo del DLC Vale, no hay nada más que hacer Hablemos con... Corrin Que acabo de ver que está aquí Hola Ahí estás, mira Está guapo el lago, ¿eh? Ante ti tienes el lago cristalino Que va a dos FPS ¿Qué me dices? Es que es de una belleza sorprendente Las rocas de esta zona Siempre están iluminadas Por alguna extraña razón Qué curioso, ¿no? Y la guina hace ese rumor De que aquí te puedes topar Con gente que ha pasado mejor vida Pues ahí un dedito Se encuentran los cristales Que necesitamos Para arreglar la máscara Con un fragmento Vamos que chutamos Y ahí es donde entras tú Al agua, Quaxley Zambúllete sin miedo Eh... No, no Si yo por mí me metía Pero creo que el personaje No se puede meter en el agua Nada ¿A ti qué te parece? Yo no sé nadar Y terminar con la ropa toda empapada Tampoco es plan Además, ¿no tenías Una poco montura maravillosa O algo así? Pues arreando ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Te remota? ¡Hostias! ¿Y este Milotic? ¿Por qué aparece de repente Un Milotic? ¿O mate doble? Oye, este pinta fuerte Menos mal que me tienes aquí Aquí, eh Lo que no sé Es que pinta el Milotic Este aquí de repente ¿Puedo atroparlo? No me sale para tirar Porque Lo que quiere decir Que no puedo atroparlo Eh... Milotic ¿Va a tener un rayo hielo Para darle sin ischar? Sí ¿Si tiene cristalito De nacer o qué? Pues ese rayo hielo Ya no es tan eficaz Oye, qué suerte Que estas chicas Yo me apesco de primera Seguro que va a hacer Algún ataque así Que no sea eléctrico Solo para tocar los huevos Este es este Milotic Que realmente ha salido Ahí del lago Tío Relájate un poco Milotic ¡Buah! Si casi lo ha reventado El Morpeco solo Yo estoy aquí De acompañamiento Está débil Falta poco para derrotarlo ¡Vamos! Bueno, encima no me ataca a mí Ah, ya está Ya está Fácil Caño matidor No falla el ataque Y Milotic al carrer Me habría gustado Atraparlo Uf, menudo sustazo Aquí aparece a veces Pokémon Kukos, ¿sabes? No, si al final Va a ser un alivio Contar con un aliado Como tú y todo Vaya peinadito Que llevo, por cierto Mira Ya no hace falta Sumergirse Uy, eso de ahí Fragmento de cristal Un fragmento de los cristales Que refulgen en el fondo Del lago cristalino Como he visto Es uno de los materiales Necesarios para reparar La máscara ¡Ah! Uno de los materiales Necesarios ¿Qué pasa? ¿Qué más? ¿Se lo habrán caído Al poco donde antes? Lo suponía La energía de los cristales Que hay en el lecho De este lago Profesora Uy, Cori y José Ángel ¿Acaso habéis cambiado De pareja? Profesora, la verdad Es que preferiría Que solo viniese A este sitio Los lugareños Porque se trata De un lugar sagrado ¿Verdad? Sí, soy perfectamente Consciente de ello De hecho le he pedido Permiso al encargado Quizá no sea suficiente La pregunta es ¿Qué haces aquí? Oh, solo llevo a cabo Una pequeña investigación Estoy muy interesado En las propiedades Del agua del lago cristalino Y he constatado Mi hipótesis Por motivos que desconozco El agua del lago cristalino Posee una longitud De onda idéntica A la de la energía Teracristal Si logro esclarecer La razón Tal vez sería posible Llegar a recrear De manera estable El fenómeno De la teracristalización Incluso fuera de palia Ah, mira que bien Bueno, nosotros Tenemos algo de prisa Vámonos Y nos vamos Esquema de fibas Vale, muy bien Pero aparece fibas aquí Hombre, hemos encontrado Milotix Supongo que sí, ¿no? ¿Podemos ir por el agua? Aquí no podemos entrar en Coraydon Voy por el agua ¿Cómo no voy a poder ir por el agua? Sí, sí que puedo ir Arrocudas, arrocudas Madre mía ¿Cómo hago esto? Por favor Eh... ¿Sale a arrocudas? No hay fibas aquí Tendrá poco ratio de aparición A lo mejor Yo creo que Milotix y fibas Será más fácil atrapar En una incursión Que... Que salvaje Sí Me voy a ir de aquí Eh... Mira, sí Fibas sí aparece aquí Mapa indica Que Fibas sí aparece aquí Pero claro Aparecerá aquí con Con poco ratio ¿Y cómo puedo Aparecer que aparezca Con más... ¿Cómo puedo hacer que aparezca Con más ratio? Pues me da a mí que no puedo hacer eso Porque... El resto de pocos que aparecen aquí También son agua Quitándolo ya más No hay forma de hacer que aparezca Más fibas Otra cosa es que fibas Fuese un dragón Claro Si es el único dragón aquí Pues evidentemente sí Pero si es agua Y arrocuda es agua Y barbuch es agua Entonces no voy a conseguir que Que haya más probabilidad de fibas Hombre, sí que voy a hacer Que probablemente aparezcan Menos llamas Pero los agua Van a aparecer igual Eh... ¿Cómo vamos de vida? Nada, vamos perfecto Oye tío No puede quedarse esto parado Cada vez que abro un menú O cada vez que entro En una zona Que está medio Llena Imaginaos si la... Si los escenarios Estuviesen mejor hechos Tendrían más cosas que cargar E iría peor todavía el juego Casi que agradecer Que el juego esté así Un poco vacío Lo tenemos abuelo O sea, que el Corrin Sin... Sin... Sin todos lo mucho Tío, pero ¿qué término es esto? Sin todos lo mucho Eh, ¿qué pasa? Vamos a escalar el señor ogro Resulta que casi la ha llevado ¿El enano? ¿Y por qué? No todo lo ha sido de la lengua, ¿verdad? No Perdona, ¿por qué razón ibas a hacerlo? Ya han seguido con la mosca En dirección al parque de los compatrones Espero mejor que vayáis tras él El niño este Que tiene que estar haciendo Tonto siempre Vamos al parque El parque está aquí al lado Eh... ¿Puedo volar? ¿Renta volar? No, no renta volar Tardo más tiempo en cargar Que... Que llegar yo allí A ver ¿Quién se esconde en esta incursión? Anda, mira Mira, mira Está ahí el... El... El polcha, ¿veis? Lo de bien Puede hostillario Venga aquí a atacarme ¿Viste un polcha que hay? Sí, mirad Hay un polcha que hay aquí salvaje No sabía dónde se encontraba salvaje Yo lo conseguí en una incursión Ya lo sabemos Eh... Niño autista ¿Qué pasa? Hola ¿Qué pasa? Verano, ¿pero qué releches haces? ¿Vosotros ya lo sabíais? ¿A que sí? Que el ogro no era el malo de la película Todo lo marginaron a él Aunque la culpa fuera de las compatrones Y de nadie más Así que lo sabías Sois todos de la misma caña Os encontraréis con el ogro en secreto Y a mí Que me zurzan Os encontrasteis Con el ogro en secreto Y a mí Que me zurzan Perdón, pero es que Sois iguales que los aldeanos de la historia Y eso que sabíais Perfectamente lo mucho que me gusta el ogro Os decíais los tontos Pero por detrás bien que os reíais de mí Eso es mentira Mentira las que sale por tu boca No, no, no No, no En serio ¿Qué buscas te ha picado? ¿No pareces tú hoy? Enfréntate a mí Si me ganas os devolveré la máscara O combate o nada ¿Estás seguro? Vas a perder Y tanto Ya no puedo más En posición No me voy a cortar ni un pedo ¿Vas a perder igualmente? Nada, nada ¿Tú quieres combatir? Combatimos ¿Pero vas a volver a perder como hace un rato? Sí, bueno Tu jambe ya es un manjam mega Bueno, vale Sí Ya ¿Y qué? Lo siento mucho Pero esta vez me toca ganar Hay que tener ilusión en la vida Hay que tener ilusión en la vida Sí Hay que tener sueños Hay que tener ilusiones Para que la vida se haga más amena Vaya hostia me ha pegado el jambega, ¿no? Me ha pegado una buena hostia Pero buenas hostias el jambega De hecho si hubiese hecho tajo aéreo Y me hubiese soltado un crítico Que tajo aéreo es un ataque con probabilidad de crítico Me habría reventado el limón Aún puedo remontar Venga, por todas No, yo entiendo que lo estás intentando Venga, solo lo estás intentando Pero no Es que tío, no puedes evolucionar A jambe en jambega y de repente sacarme un glia Yo que sé, sacarme ya el disco Entiendo que no lo hacen porque habrá más combates todavía A ver, vamos con Uctrío Vamos a ir con Uctrío Es tierra volador, no tengo nada de hielo Pero sí tenemos agua Plantas neutro Así que mejor agua Y que Uctrío aquí que es un Pokémon rápido Le pegue una hostia a la mate De hecho, va a ser así Vamos a hacer Hidro ariente Y le hemos quitado solo la mitad de la vida ¿Cómo? ¿Cuántas ligas? Oye, ¿este es illegal? ¿Perdón? ¿Y este es illegal? ¿De dónde ha salido? Uctrío es un Pokémon sin muchas defensas Pero Aún así, bueno, hostia Vale, el siguiente es Dippling Que es planta dragón Exactamente como el Dippling que yo tengo ¿Será mi Dippling más rápido? Le puedo meter un pulso dragón Pero va a aguantarlo Lo aguanto a 100% Venga, Dippling contra Dippling Va a aguantar el pulso dragón Que yo le haga Porque Dippling tiene buena defensa especial Lo hemos visto ya Especial o física, ¿no? Tenía mejor Tenía buena defensa física Especial no tanto, ¿no? Yo qué sé Da igual Y así Níctar dulce de Dippling para uno Níctar dulce de Dippling para el otro Pelea de Metapods Pulso dragón Podría haber hecho Podría haber hecho El Tena Cristal Pasar al bicho Y que eso no me hubiese metido Superficado Porque ahora lo que va a ocurrir Es que Soy más lento Me va a hacer pulso dragón Sí Soy más lento Me va a hacer pulso dragón Vale, Totscruel Tiene 192 De defensa especial ¿Luego qué le puedo hacer al Dippling? No, luego no tengo nada Para hacerle al Dippling Así que no Totscruel no es opción Defensa especial 99, ¿no? 192 180 Cerulets Vamos a ir con Cerulets No quiero que me matara a Dippling Pensaba que iba a tener Más nivel mi Dippling Que el suyo Por eso he sacado a mi Dippling Es que sus Pokémon Están subiendo más de nivel Bastante más rápido Que los míos Eso es lo que está pasando Yo también Es que me he dejado Muchos combates sin hacer Pero Aún así Con esos combates Que me he dejado sin hacer No habría subido yo Tanto de nivel No Ni mucho menos Vale, le queda Poligrath Vamos con Totscruel, tío Hace tiempo que no lo vimos En combate Totscruel Un giga drenado Así tranquilito Poligrath Está guapo Poligrath Todavía le queda otro más Dios No le he quitado nada ¿Qué nivel tiene? ¿Cuánto nivel me saca? Ah, que me saca siete niveles Claro Esa no la sabía yo ¿Por qué ahora más rápido? ¿En serio teníamos la misma velocidad? ¿Coña? ¿Coña? Qué mala esta, eh Primero que le he quitado una mierda Con el giga drenado Y luego Que resulta que teníamos La misma velocidad Y me ha atacado delante En el segundo turno Y por eso me ha matado Alto Scruel Hidrobomba ¿Tú sabes que soy planta? Hemos evitado el ataque Ah, y en compensación Él va a evitar el mío Vale, gracias Tú, tú a mí Tú a mí no me puedes estar diciendo esto De verdad, tío Que tienes 90 de precisión No puedes fallar dos veces Un ataque de 90 de precisión Bueno, segunda hidrobomba Que falla de tres Tampoco está ¡Oh, oh, oh! Esto es una broma, ¿no? Ha fallado tres Cañón batidor Que tiene 90 de precisión Ha fallado tres De tres Lo del azar Es lo del azar En Pokémon, tío ¡Wow! ¡Wow! Bueno, está ya casi muerto El Poliroad Lo hemos quemado Vale, perfecto Venga, quemadito Quemadito Está más contento Más tranquilito Más todo Más bonito Más guapo ¿Qué le vamos a hacer? Le voy a hacer una bola sombra Ya para rematar Está muerto Y no me voy a recuperar Prácticamente nada Porque no le queda vida Así que no merece la pena Hacer el cañón batidor Le queda un Pokémon Bueno, al final se me ha complicado Un poquito el combate El hecho de que me saque Siete niveles Algunos Pokémon Pues hombre Influye En que se complique el combate Y todavía le queda uno Que es Un Kramorant Tiene Kramorant Kramorant es agua volador Yo creo que voy a seguir con Con Sinichat Vale Si me hace algo volador Vale, voy a tracristalizar en acero Por si me hace algo de volador Creo que es buena Porque si me hace algo volador Y es más rápido Puede ser que me mate Si ahora soy hacer En vez de hacer algo volador Resisto Y como ya es el último Pokémon Pues será cristalizamos Y para adelante Espero con el cañón batidor Si golpeo Que está por ver Quitarle mitad de vida Es más rápido No le ha quitado No le ha quitado mucho No le ha quitado mucho No le ha quemado tampoco Está el jugadero Que bien hemos visto venir Ese ataque de tipo volador Ya ha tirado una bola sombra Le voy a tirar una bola sombra A ver si le bajo la defensa especial Aunque bueno Creo que de dos cae Sí, de dos cae Surf Uff ¿Por qué poquito hemos aguantado? Ojo que lleva un Pikachu Y ese Pikachu Me lo va a soltar En cuanto Yo Ataque Pero claro Si yo ataco antes Lo voy a matar No le da tiempo De soltarme a Pikachu ¿No? O me he sueltado a Pikachu Una vez muerto No tendría mucho sentido eso ¿No? Ah, sí Sí que lo suelta Sí, sí que lo suelta Sí que lo suelta Sí que he sueltado a Pikachu Bueno, pues nada Uno por uno Sin dicha que cae Y ganamos Ganamos porque me quedaban Varios juegos para mí Pendientes Pues complicadillo combate A ver, complicadillo Complicadillo porque llevo el equipo que llevo Mira que lo siento Pero no hay manera No, no hay manera ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Niño, ¿qué pasa? ¿Qué haces? Se te acaba de ir la cabeza Sí, te acabas de dejar la mano Ahí ¿Estás bien? No está bien No lo está bien Lo prometido de Segura Se ha desnudado al logro de mi parte Oye, Cáncer Venía a pedirte Hasta luego Este niño tiene unos pajaritos en la cabeza Tremendos Perdona, no suele ser así ¿O es que todas las chicas Sospren gallitos durante la puerta? Sí No creo Es que sí creo Le voy a decir ni idea Porque sí creo Bueno, en fin A mí esto de que la voluntad de cambio No me resulta tan ajeno ¿Qué pasa ahí? Uy, ¿has oído ese ruido? ¿Has andado por donde las tratan De los compatrones? ¿Esto qué es? Pero bueno ¿Qué? ¿Pero qué? Sí, es justo lo que he dicho yo Venga ya Así, por la cara Hola ¿No están bien muertos? ¿Y estos? Pues esto lo vamos a ver en el siguiente episodio Chicos, lo dejamos aquí Y en el siguiente episodio Pues A ver quién me explica Por qué han resucitado estos tres ¿No estaban muertos? A ver, es evidente que lo sí vamos a ver ¿Me entendéis? Pero estaban muertos ¿Por qué de repente han revivido? No lo sé Adiós Así que me explica